¡Mmm! 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 Yo con el sangre, el sangre de mi viejo ¿Puedes dar a la cámara tu nombre de edad tres filas sin vuelta? Ok. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Benny Emanuel de Mendoza J. Tengo 19, perdón. Dos. Siguiente. ¿Me podrías hacer el favor de hacer un mortal hacia atrás? Para o hacia atrás. ¿Tampoco Tom Cruise no hace esas escenas? Sí, él las hace. La cagué otra vez. Esta es una de las escenas. Te puedes llevar el rollo si quieres. Ah, gracias. Me ando cajando. Perdón. Perdón. Me quedé. El personaje se enfrenta a situaciones muy difíciles y es por eso que ahora tendrá que ser el resto de la canela. ¡Vamos verlo, ¿anderías? Alv Frします, ¡Vamos verlo! 地 unacceptable Pensando, ¡No! Ya, casi Una cubeta, por favor El cargador se decidirá Con el sim Esto se decidirá A partir del reto de que se acabe Disculpa ¿Cuántos se huacan? Cinco A mi nombre No, no me vale vomitar No, no me vale se acabo Es de 30 de julio Felicidades Ya te puedes ir Gracias Y los boletos Si quieres puedes limpiar ¿Puedo pasar por un camote? Bueno, alguien quiere un camote No, no te quedas Gracias, gracias, gracias.